Tema global en tecnología de glaciares, industria alimentaria, considerar peculiaridades en comparación a otros recursos que quiero glaciares es importante. Los alimentos están sujetos a regulaciones de higiene y son consumidos por personas o animales. No puedo tener sustancias tóxicas u otras dentro. Al seleccionar el material de mi máquina de cocción al vapor, debo asegurarme de que sea adecuado para el alimento, sin desgaste, tanto higiénicamente como en términos de color. No da una buena impresión. Si la pintura se desprende en alimentos, no es bueno y los colores deben ser naturales para todos. Otro tema clave en la clasificación de alimentos es la protección contra explosiones. Siempre tenemos sustancias con carbono, las cuales en cierta concentración en el área de polvo también pueden ser explosivas. Los fabricantes de máquinas de tamizado deben cumplir con las clasificaciones de protección definidas por Artex. Es estándar hoy en día que esto debe ser natural para el fabricante. Y en el proceso de tamizado hay dos términos con los que uno debe lidiar. Una vez fractura del cristal, al moverme en la industria de la sal y los cristales de azúcar, no debo romper los cristales al tamizar, no generar subgranos, eso sería nuevamente falta de calidad. Otro punto crucial en la criba es la aglomeración, lo cual constituye el segundo tema de importancia a tener en cuenta. Tengo humedad generalmente. Esto hace que los cristales se peguen o se adhieran, lo cual debo superar con fuerzas de tamizado, aceleración y ajuste de frecuencias en mi máquina para su correcto funcionamiento.